Bueno, ¿qué pasa Peña? Os voy a poner un vídeo de lo que hicimos los dos últimos días en el estudio Que bueno, para que lo veáis por internet tampoco fue gran cosa Porque estuvimos arreglando voces y bueno, metiendo movidas ya a los temas Y la cosa ya empieza a coger cuerpo y nada, os dejo con las imágenes Y mañana ya os colgaré algo con la peña que va a venir al estudio Con Raymond Ray y Clemenza que se pasará por ahí de tarde para grabar unas cosas Así que nada, un saludo y gracias por suerte Te invitarás, seguirás, trocarás, ir a casa, aunque te vas a odiar en parte Viajes en áudico, vino y pelea en roca, les pases como clases mientras el diviso es moca Algo me pega al sillón, acaricia un perro sin boca Estalla la tensión, explica todo lo que toca Árboles con sida, murmullos en la brisa Miedo y asco, risa y llanto, no hay flores en misa Nada puede ser, si me encajo en el centro de todo el buclic Es el reloj, guarde atrás yo Solo han pasado dos minutos Para mis seis eones, una vida y veinticinco mundos Veinticinco otoños en apenas diez segundos Veinticinco putos clavos, óxidos y apunto Crypto y ficción, de todo mi amor, no es club o ficción Sin cada canción, las lágrimas son Fuente y razón, de la inspiración Más, vueltas de campana y rompe tu corazón Vuelve el torbellino, escapa el alma del oterreo Al filo de la lógica, comprendo lo que no veo Vuelve el torbellino, otro de las cuentas Montañas y viejas que te perplejas Esperando verte caer Si vienes a tu paso, pinta el relevo de la gente Reguizó el tal lágrimas son negras Nos centraron a la estrella ¿Quién se ha visto y quién te ve? Eres reto en tu ambición Poco más que un sparty Se esfumó el sueño de campeón Al segundo ostión, sonado Volviste a casa, cualquier discusión Suficiente pa' hacer ver la llama Balanzarles por los aires y dormir en el cuartel La madera, los picoros, llaman, mis últimas liadas Sátiras apáticas, más frías que el Himalaya No olvides que nada puede No olvides que nadie quiere No olvides que todo ha de ser Mejor que ayer Y no puedo ser como tú No quiero ser como tú No he de ser como tú El escribiendo algo ahí Sí, sí, mola Ya No